Vámonos de Los Olivos a esta Villa El Salvador, porque unos delincuentes dispararon contra dos locales ubicados en una misma avenida. Ahí están las fachadas, ¿no? Y se ven los orificios de bala. El primer local era un bar, donde también al parecer se ejercía la prostitución. Y lo que cuentan testigos es que estos delincuentes dispararon 13 veces cuando habían clientes en el lugar. A dos cuadras una mueblería también fue atacada a balazos. Y la policía logró hallar 11 casquillos de bala. En ambos casos se presume que el móvil del atentado sería el cobro de cupos.